No se que te pasa ese error Me juntaron por la ventana, no es el que No, me voy para la casa al lado Oh, te quedaste, entraste Ah, uno, serio, me falta un piñazo Está reviviendo, no? No, me falta un piñazo No, me falta un piñazo Me falta un piñazo Me falta un piñazo Me mataron Me dejaron un piñazo Me falta un piñazo De hecho me dieron los dos kills a mí Ha Me siguen llegando gente Si, te dieron el kill a ti, si Ya tuviera Ya tuviera Ya tuviera Ya tuviera Cuatro kills ya Digo, tres kills Me han venido a atacar ya Me tiró para acá ¿A la lupa? Si Pero tú no está en la lupa No, porque tengo un tipo aquí, papá Un tipo aquí Arriba a mí, en el techo Un tipo de ventana Un tipo de ventana Un tipo de ventana Oh shit, oh shit Está aquí abajo Adelante de mí Me va a matar Me va a matar Le diste, le diste Si, este se queda en el cuarto conmigo Está reventado Te está esperando ¡Gracias! Me va a matar Perfect ¿Dónde cambió la cracatóa? Míralo Por tu lado, por tu lado Ahí mismo, se me quedó a la izquierda Uno muerto Por ahí atrás había otro más corriendo ¿Dónde? Ahí atrás, cogiendo una caja, están allá Míralo aquí, míralo aquí Uno muerto Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, sí, le di también Tiene la Oden nueva, se ha quemado con un cojón Carro, 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 carro El enlace ¿Está guiado? Tumbado Segundo piso de la estación Se metió atrás del camión Lo mataron, lo remataron Lo remataron de la estación de policía Un tiro, un tiro, un tiro Lo maté con el explotándole la mierda a eso Debo coger mi arma Solo se pide ahí Debería dejar, como uno está en la eso Soltarse cuando se tira No lo mueve para rematar ¿Fue tu dinero aquí? Hay uno aquí vivo atrás El otro se lo va a revivir El otro se levantó parece, ¿no? Tiene que estar por ahí ¿Pero tú se levantó? Está por este lado Míralo, ahí está, me apuntó Del otro lado de esa casita Del lado No se le hagan a nada Aquí te dejé el dinero, ¿oíste? No, cogerlo No se le hagan a tu lado No se le hagan a tu lado Ni accedió Encontro de a la A.O. Tiempo de estado se revestido No se le hagan a tu lado No me hagan a tu lado Me hagan a tu lado Es adelante de nosotros A sur, saca la placa No me hagan a tu lado ¡Sacé adentro, papa! ¿Qué?! El gas está moviendo, nueva zona ubicada Zumbi a 1, pero voy a tirarlo, ¿oíste? Tira a la A, se movió, se está moviendo El otro no tiene escudo, creo Se mete en la zanja No, bro, se escapó Míralo ahí, míralo ahí, tíralo Ya, ya, ya Estas peleitas así de lejos, men, son portales, men Estoy sin bala O que tira el mío, o que tira el tuyo Caje bala aquí conmigo En el edificio azul hay gente, papá Hay que cerrar esta gente por atrás ¿Pudiste subir? Yo estoy abajo, voy para donde ¿Brincaste de cerca? Sí, salí muy fuerte Edificio azul arriba Sí, 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 sí Roto un poco para acá y los esperamos aquí Aquí, no, 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 no Lo voy a cobrar con la caja Hay gente aquí a la izquierda, cuidado a nosotros. No nos disparen. Pero si me están disparando a mí, Dios mío. Te digo por esto que están aquí al lado de nosotros, nos van a... Hay oro en tiro aquí ya. Ahí vienen. Va uno. Se mató el otro, pero está ahí. Tócame ahí. ¿Dónde estaba el que estaba? En la casa, en la casa. Desde la casa estaba disparando a ese tipo. Sí, tienen tremenda vista de aquí. Y sigue disparando. ¿Por qué tienen vista? Tremenda vista de aquí. La casita aquí. Así ya lo vi en la ventana. Aquí te puedes cubrir con la loma esa. Si no, estás cubierto ahí. Y cierra por ahí. ¿Rotamos derecha entonces? Creo, creo. Yo creo que te ven, ¿te verán por acá? No, aquí no me ven. Si no hay nadie por la derecha, aquí no nos ven. Aquí atrás vamos a jugar en la casita esa. ¡Atrás! No, el camión. Atamos en la casa, ¿no? Un tipo tosiendo atrás. Pues más, atamos aquí a uno en la casa. ¿Por qué tú estás adelantando tanto? Pues estaba mirando a ver si oía el que mató al otro ahí en la casa. Quédate tú cuidando esto aquí. Yo me cuido por ahí. Yo cuido por atrás. ¡Mira el que atrás! Exactamente, yo sabía. Está aquí, está aquí el tipo. Está aquí. Todo saltando ahí atrás del muro. Estaba ahí. Una negra por luego del blanco. ¿Qué? 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 Tú puedes cubrirle aquí, pero tienes la ventana ahí. Ahí. Arriba está el trato, cuidado. En el techo también. Me quité un poquito de escudo. Quería comprarla ahí en la casa, en la tienda y no me... ¡Túmbados del techo! Tienes que apuntarla ahí que voy a comprar en la tienda. ¡En la ventana! ¡Wow! ¡En la ventana! Levantaron... Por allá también. Ahí vienen, por mi lado. La placa. La placa. Anda pinga. La pilla, la caca. La máscara. ¡Vamos! ¡Vamos! La jugada que le metí Me quedé en la tormenta con ellos Que se van para casa a la pinga los dos Últimamente estoy viendo mucho Nick Merckx ¡Vamos, bro! ¡Holy shit! 16, yo creo que este es el récord mío ¡Vamos! 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 ¡Vamos!